Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, acuéstate. Osito, osito, relájate. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Osito, osito, a descansar. Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora. Kiji, suscríbete al canal.